No sé si volverás, no sé muy bien, si va a volver a buscar No sé si volverás, no sé si volverás, no sé muy bien, si va a volver a definir Tu corazón, con gusto ayer, adotaré que yo Tu corazón, con gusto ayer, no sé muy bien, si tú no estás tú, voy a morir Está vestido, me abrigo el río, qué esperar Tú no estás se volviendo, en sufrimiento, no sé por qué Tú no estás, con gusto ayer, no sé si volverás, no sé si volverás, no sé por qué ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!